Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde se encuentre. Aquí estoy mirando el video número 196 de Laguna Negra Misterios. No olviden seguirlo, ¿ok? Miren, es algo invisible que pasa, bueno no es algo, es un ser elemental que pasa, pero está muy transparente, solo logro ver los dos ojos y ya después al último se miran como unas lucecitas y no sé si son dos seres o son los ojos de un solo ser o no sé, pero de que pasó por ahí rapidito volando, pasó. Bueno, desde el minuto 3-8, quiero que miren en la esquina, ya se los pondré con los deditos donde quiero que miren y allí empiezan a verse los ojos brillosos de ese ser, ¿ok? Miren, ahí va, pues de hecho ahí está, entre más miro el video, ahí miro que ahí está, en la esquinita, nada más que está bien transparente, les digo que, ahí miren, miren, miren los ojos, ¿cómo le brillan? Miren, allí está, miren, hasta le voy a tomar la captura acá, ahí le quedaron bien brillositos los ojos. ¿Sí ven? Ahí voy a poner dedito ahorita, se los prometo, dedito, dedito, ¿dónde va? Porque yo aquí quiero tener mi ratoncito, pero no se puede. Déjenme río más porque, ah, cómo me han insultado mi risa. Me dijeron boba, ¿lo pueden creer, chicos? Sí, sí, eso es lo que les gusta, mi risa, que sí, que estoy re loca. Pero ya vieron esos ojitos, déjenme que, para que vean cómo pasan después esos dos ojitos, ¿ok? Ay, Dios, disculpen los mensajes. Allí va, ¿ok? Miren, ahí va, ahí va. Miren, 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 miren. Eso, ¿ven cómo se forma ahí? Sí lo vieron, ¿cómo pasó? Ahí va de nuez, ¿eh? Ahí está, ok. Va de nuevo. Tres ocho. Tres ocho. Ay, disculpen los mensajes. Ay. Ok, va de nuevo. Miren. Miren los ojitos, cómo le brillan. Y ahí viene, y ahí viene, y ahí viene. Eh, ya vieron, miren eso, cómo se forma ahí. Y en ese que está ahí verdecito, también voy a poner un dedito para que lo vean. Sí ven, miren. Vean, vean la figura, vean lo que se forma en esos dos puntitos rosas. Sí ven, ok. Miren. ¿Cómo pasó de volada? Y eso que le tengo velocidad punto veinticinco, imagínense cómo pasó de rápido. Va de nuevo, ¿ok, chicos? Ay, perdón. Ay, disculpen. Errores técnicos aquí yo. Ahí va de nuevo. No le voy a pausar para que lo vean, ¿ok? Solo voy a poner dedito donde va a pasar para que logren verlo, ¿ok? Miren los ojitos, cómo le brillan. Miren, 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 miren. Viene, 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 viene. Y pasa. Si vieron esos ojitos, esos ojitos no me engañan a mí. Y eso era un ser bien transparentito que nos quiso engañar, pero yo lo vi. Y también aunque digan que los engaño, yo no engaño a nadie. Yo lo estoy viendo con mis propios ojos y no tengo por qué mentir. Bueno, chicos, era todo. Se los pongo una vez más para que lo vean. Ahí va. 3, 8. Minuto 3, 8. Ay, me fui hasta el 7. Bueno, así. Ahí va, miren. Allí va. Y también hay esas rocas como que están muy raras. Miren. Allí vienen, miren los ojitos, los ojitos. Miren cómo se transparentean. Allí cuando está cerca de la roca se ve muy impresionante. Y atrás también están otros dos ojitos que están alumbrando mucho, 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 mucho. ¿Ok, chicos? Bueno, era todo, chicos. Se me cuidan, ¿eh? Bye, bye. Hola, hola. Aquí viendo el video 198 de Laguna Negra. No, olviden seguirlo. ¿Cómo están mis sirenitas y tritones? Aquí les mando un saludo de Lamont. Quiero mostrarles aquí en el video 198, como ya lo dije, se hace una figura muy hermosa de sirena en la espuma. Cuando empieza ese canto nuevo que está muy bello. Y sí, se empezó a agitar demasiado el mar y se dio. Ahí les va, ¿ok? Espero que funcione el circulito que puse y no voy a tener que poner el dedito aquí. No, hombre, ya está, se me pasó. Es en el minuto exactamente 7. Ahí va, ¿ok? Ay, disculpen ese sonido del laguna fin. Allí está. Ay, se me va. Se me va, pero ahí también se alcanza a ver su rostro. Y luego me muestra. Allí está. Y luego me muestra también su, todo su cuerpecito. Va de nuevo. Disculpen que se los tengo que borrar así. Ahí va. Ahí va, va, va. Allí está. Así la miran. Allí arriba. ¿Sí ven? Ahí está. ¿Ya la ven? ¿Ya ven esa figurita tan hermosa? No manchen. Está muy bonito. No sé si sea la sirena que está cantando porque, pues, el canto se ve que proviene del mar y las olas están empezando a verse de más. Oh, eso sí está muy impresionante, chicos. Bueno, ahí les dejo ese. Va una vez más. Yo creí que le podía poner un circulito. Oh, sí. Ya vi cómo. Ahí va, miren. Ahí está. ¿Ya vieron? Ok, ya quitamos esto. Ay, perdón, perdón. Yo no sé hacer estas cosas. ¿Por qué? Bueno, chicos, los dejo. Intenté hacerlo. Ahí va de nuevo. Es ahí. Y no sé cómo dejarlo. Que se quede. Bueno, ya lo están viendo, ¿ok? Bye, chicos. Se cuidan. Bye, bye. Hola, chicos. Aquí sigo viendo el video 199 de Laguna. Y vean lo que pasa detrás de él en cámara lenta. Y él se asusta, ¿ok? Solamente que van a oír mucho el ruido de lento. Porque si le bajo el volumen para que no escuchen eso, después no van a escuchar mi voz. ¿Ok? Ahí va, ¿eh? En el 1 minuto 11.29. Chéquenme eso, chéquenme eso. Miren, 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 miren eso que va. Ay, no manches. Y miren, miren, la laguna se da cuenta. Si ven, esta vez laguna. Miren. Ay, no manches. Eso que está ahí. Y esos dos están ahí. Muy, muy. Ya los vio laguna. Se dieron, se dieron cuenta. A minuto 11.27. Desde ahí empieza, ¿ok? Vamos. Desde ahí. No, miren, miren, miren nada más. Si ven eso, ¿se dan cuenta? Oh, my God. Ok. Eso es muy claramente como una cola o una cresta o algo que se va a caer. Si ven. Ahí está, miren. Esos brillos los delatan. Ellos, vean. Oh, my God. Vamos de nuevo últimamente, ¿ok? Última. 11.22. Para que lo vean bien y no le voy a pausar para que puedan apreciarlo, ¿ok? Vean. Vean, vean. De ahí ya se empieza a ver. Si se dan cuenta, fíjense, fíjense. Y cuando sale. Wow. Bueno, sí tengo que pausar para que lo vean, ¿ok? Cuando vean saliendo. Ay, si namaca. Apenas dice namaca y vean eso. Eso es la cara o no sé qué sea, pero algo lo está viendo. Luego se da la vuelta a la izquierda y se va. Pero se le alcanza a ver. No sé si es la cola o si es la cresta. Ustedes me ayudan a decidir, ¿ok? O si es un pescadito nada más, como dicen la gente. Oigo, un pescadito, un pez. Gatitos, ahorita no hablen. Espérenme. Miren, miren, miren. Miren eso. Oh, my God. Miren. Ramón se dio cuenta. Sintió esa presencia. Oh, my God. Oh, my God. Sí, ven. Bueno, chicos. Eso era todo lo que me querías mostrar. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.